Carne de restaurante lujoso, una delicia y muy fácil de hacer. Bien, amigos, en un bol vamos a añadir 500 gramos de bistec o filete de carne. Y previamente corté la carne en tiras como esta. Y vamos a añadir 2 cucharadas soperas de fécula de maíz. Lo vamos a mezclar muy bien para que quede como si estuviera empanizado. Es una receta muy deliciosa. Amigos, esta es la receta de carne que ustedes estaban necesitando. Muy bien, ya terminamos. Lo acercaré aquí y previamente coloqué aceite en la sartén. Ahora encendemos el fuego y añadiremos aquí una cucharadita de azúcar, ¿de acuerdo? Muy bien, esperaremos a que se derrita el azúcar en el aceite. Solo debe ser una cucharadita para que no quede dulce nuestra carne, ¿bien? Y no tienen que preocuparse, ¿bien? Porque esta cantidad no la va a endulzar. Agregamos nuestra carne y la cocinaremos hasta sellarla, ¿bien? Vamos a ponerla toda y la esparcimos. Bien, amigos, mientras la carne se sella, vamos a utilizar otra sartén para continuar. Vamos a añadir 2 dientes de ajo. Y ahora lo vamos a sofreír un poco en aceite. Ya lo había colocado previamente. Ahora vamos a añadirle papas. Pelé 3 papas grandes y las corté más o menos de este grosor, como un dedo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlas todas en esta sartén. Vamos a añadirle también un poco de sal, una pizca de pimienta negra que no puede faltar. Y también le pondremos una cucharadita de páprica. Ahora lo vamos a mezclar un poco para integrar los condimentos a las papas. Las taparemos y dejaremos cocinar de 10 a 12 minutos. Este es el punto, ¿bien? Solo miren cómo se ve esta carne. Es el momento de condimentarla. Vamos a añadirle ajo. Aquí tengo 2 dientes de ajo. Vamos a añadirle media cucharada de sal, una cucharadita de perejil en polvo, una cucharadita de chimichurri y también una cucharadita de páprica. Ahora vamos a mezclar muy bien estos condimentos. ¡Perfecto! Ya lo mezclamos. Ahora le vamos a agregar una cebolla, ¿de acuerdo? Esta cebolla la corté en julianas. Muy bien. Ahora vamos a mezclar la carne con las cebollas, ¿de acuerdo? Vamos a agregarle también salsa de soya. Añadiré 3 cucharadas soperas de salsa de soya. Quedará delicioso. Vamos a mezclarlo bien y reservamos hasta que estén listas las papas. ¡Perfecto! Ya están listas. Quedaron muy blandas. Ahora vamos a retirarlas de aquí. Las voy a colocar en una bandeja. También puede ser en un plato. ¡Perfecto! Ya las coloqué todas aquí. ¡Miren esto! Ahora la carne que preparamos la vamos a colocar por encima de las papas. Vamos a ordenarlo todo así. Le pondré un poco de hierbas verdes, pero es al gusto. ¡Miren qué maravilla! ¿Cierto? Y la comida ya está lista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!